Hey chavales de youtube, mi nombre es Deserpe y bueno no sé si recordáis dejé esta misión a medias, bueno a medias, recogí unos altavoces que me dejé la mitad por el camino y cuando volví me dijeron que recogiera Salomon en el aeropuerto, así que nada vamos a ir a por Salomon, es que no es Salomon, es Salomon bueno da igual, me han dejado este coche de momento para ir a recogerlo y voy con el otro flipado, mierda, realmente esta marca es muy buena, son la imitación de mercedes, pero en gta de esta marca va muy bien, la han hecho bastante buenos y no estoy leyendo nada, eso es una de las cosas que me da mucha rabia, que a lo mejor lo que dice es interesante o no, pero o estás en la carretera o estás leyendo, las dos cosas es bastante difícil la podrían haber puesto en español, ojalá, ojalá pusiera algún gta en español lo dudo, no les hace falta y ganan mucho dinero y tengo que recogerla y al final, vale, era cerca, era cerca que me paso, que me paso no creo que sea tan sencillo la verdad no puedo ver el avión, pulsa centrar la cámara para... ¿qué significa que es Mr. Runway? no, no puede ser desmallado, pero no tiene todos los equipos en su sistema, salte y haz algo, ponle algunos botones Entra en la cabina. Ah, que se ha desmayado el piloto. No jodas. Se ha desmayado. Ha dicho un vuelo barato. Pues es lo que tiene, un vuelo barato. Dice que venía en un vuelo barato. Sigue el avión. Va en serio. Yo sabía que no iba a ser fácil, pero no me imaginaba que tenía que seguir un avión desde el coche. Pero bueno, vale, vamos a por el avión. Quita. No. Ya sé que voy en dirección contraria. No, no, no. Quita. Tengo que seguir un avión. Tengo que seguir un avión. Me permitís, me permitís. Soy un kamikaze, pero es porque tengo que seguir un avión. Que si no se va a morir. Muy bien. Ahora, veis la televisión, ¿no? Estrema, lo que sea. Y luego has visto el kamikaze. Prega el patrón. Y ahora sabes lo que estás haciendo. Necesito meterme en el otro carril. ¿Estás bien? Oh, gracias a Dios. Por aquí. Por aquí. Ahora, sabes lo que no hay que hacer. ¿Vale? Tienes que irse de nuevo. Y mantenga la espalda. Y mantenga la espalda. Un poco de haters. Vamos, vamos. ¿Dónde está el avión? Mira, lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo el avión, pero no sé hacia dónde podemos ir. Mira, voy a intentar meterme por aquí, por la derecha. Por lo menos creo que me voy a acercar un poco más. Por ahí hay uno tirando bombas. Lo acabo de escuchar. Oh, está a la izquierda. ¡Melo, amigo! ¡F*****! ¡Chill! Un domingo de la tarde, en la pared. Recoveo, Rima. ¡Dreamscape! ¡Pan Pines! No lo sé. Voy a intentar meterme por aquí. ¿Estás fuera? ¡F*****! ¡F*****! Oh, pensé que iba a frenar más tarde. Vale, venga, vamos a dirección al avión. No lo veo el avión. Mierda, no lo veo. No lo veo. Que no me deis la misión por mala, eh. Por favor, no me deis la misión. No. ¿Qué es la misión? ¡Searcha! Quiero decir... ¡Para tu teléfono! ¡F*****! Pensé que iba a ser una misión más fácil. No, por aquí. no lo veo, no lo veis, yo no lo veo, mira encima está por ahí mi coche, por lo menos no veo el avión, se supone que lo tengo enfrente, ya lo sé, que sigue el avión, sigue el avión ahhh, mierda, mierda, no, gira, gira, joder, vale, está ahí a la izquierda tiene pinta de irse, de, de, que va a aterrizar en el lago, tiene toda la pinta de irse, de, de, que va a aterrizar en el lago, mierda otra vez en dirección contraria, mira, ahora, en teoría lo veremos delante, hasta arriba no lo veo, digo, voy a poner cámara la otra vez si sale, pero se supone que está enfrente a ver si con la play 5 se ve mejor, porque con esta ahora mismo no se ve se va para la izquierda, está encima de la cárcel, pues yo por ahí no, voy a intentar meterme por aquí, pero a lo loco, a lo loco, a lo loco que aterrizar en el aeropuerto de allí, vale, vale, ya sé dónde aterrizamos en el aeropuerto de arriba los aeropuerto de arriba, no me acuerdo el nombre, y atajo, wow, volamos bien, bien, a la próxima ya lo sabéis, si no habéis hecho nunca la misión ya sabéis dónde va a llegar hoy Lee a ver ahora ahora se despierta no Mike ti Yo te dije que eres un viejo trabajador. Vamos a trabajar algo más. ¡Venga, chófer! ¡Vamos! Vamos a ir al club. ¡Vale a él! Vamos a hacer un pequeño corte y os mostraré qué ocurre cuando ya llego con él. A ver si hay que pegarle una paliza o dos. Ya me podían dejar subir en el avión y lo llevo más cerca. Pero bueno, por lo menos un helicóptero que pueda aterrizar a mí. Bueno, pues nos vemos enseguida. Bueno, 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 ya hemos llegado. ¡Por fin! ¡Se han tirado tus viajes charrando! ¡Qué come piñas son de verdad! ¡Madre mía! ¡Uff! Espero que sea mejor DJ que narrador. Encima ha salido un cuantón. ¡Ha desaparecido! ¡Puedes conseguir! ¡A la compensación si vuelve! ¡Está aturdado! Vamos a ver ahora... ¿Qué nos dicen, qué nos dicen, qué nos dirán del Gran Salomón? Me dais, me evité por ahí. 150,ocalips por ahí por ahí por acá. O Dios dice, ¡�is igual siulation de celebridad! Ya se falleció. En algún coloringo, si Cock по K. Ostras de piedras pero no ha llegado el Kopelownán. La$%zzzzzzzzztzzzzefzzzzzzzzzzzzzzzz çıktı ciaj higherո, esteban es un gran valor. Mejor tiralo por ahí. Mira ves, me ha escuchado eso. Con las zapatillas iluminadas. Sí, sí, le graban igual que el otro. Ahora sí, ahora ya parece, ahora ya parece un club guapo guapo, una discoteca chula. Ahora me voy a pegar bailando un ratito. Oye, ¿podrían pasarme alguna novia o algo así? Para el juego, claro. Me cago la hostia. Qué flipado ese. Él solo, ¿eh? Él solo. Ahí, 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 ahí. Ah, vale. Toda la gente que estaba el otro día en la cola era por el tema de la inauguración. Vale, vale. Laszlo, en recogiendo a mi muy mejor amigo. Lo descubrí en Ibiza. En Ibiza, mira. Ibiza es muy, muy famoso en todo el mundo, ¿eh? Sobre todo ante la fiesta, claro. En este club, ¿vale? Por favor, todos de ustedes. Dime. Venga. Dos horas de presentación. ¡Yo! ¡Solomon! 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 Pero este hombre... Déjame saber si me quieres ir a empeñar. Ok, genial. Me quieres ir a beatbox. ¡Yo voy a estar tarde! Voy a estar en el camino. Que ha llegado el DJ... ¡Solomon! Bueno, ha rimado cebolleta. Pervertido. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Vamos a dejarlo aquí. Si queréis ver la fiesta y como pincha este DJ, tendréis que venir a mi club nocturno. Así que nada. Espero que os haya gustado. Me voy a quedar aquí festejando un poquito. Bailando. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima, chavales! ¡Adiós! ¡Gracias!